Según algunas denuncias ciudadanas, continúan las irregularidades en el tratamiento de los reclusos del Centro Penitenciario El Pedregal. Así lo ratificó también Jorge Carmona, defensor de derechos humanos, al destacar que hay algo más grave que el hacinamiento, un lugar con capacidad para mil personas y habitan mil, y es el cobro de vacunas. Están denunciando que le están cobrando entre 500 y un millón de pesos para ser trasladados de R1 y R2 a diferentes patios cuando eso no debería ser así, eso se llama corrupción. Están denunciando que se están quedando entre 50 y 60 personas sin alimentación, la alimentación no alcanza. Carmona nos explica cómo suceden este tipo de tratamientos para personas que necesitan resocializarse. Asegura que la administración del IPEC no está respondiendo ante las dificultades. Y se debería, por dignidad, retirar del cargo y poner ahí una persona que sea humana, que le duele este tema carcelario. Solicita declarar emergencia carcelaria ante la falta de garantías en las cárceles y estaciones de policía de la ciudad y que se realice una visita humanitaria por parte del ministro del Interior y Justicia para soluciones inmediatas que estén a tono con el respeto y la dignidad de los derechos humanos de las personas privadas de la libertad.